Estaba viendo y escuchando algunos testimonios de los sobrevivientes del choque de autobuses que dejó por ahí 11 o 13 fallecidos, más de 20 heridos entre los fallecidos, un niño de 5 años, y una señora la escuchaba decir que uno de los conductores estaba en el celular. Y bueno, hay que señalar que en el transporte público en el Estado de México se repite una y otra vez esta tragedia, nada más cambian los protagonistas, los fallecidos, los lugares, tal vez las empresas, pero no es la primera, y si no se toman acciones inmediatas, no será la última. Bueno, y vamos a hacer un análisis que tiene que ver con numeralia, Vicente, porque esta problemática únicamente aparece visible cuando hay un accidente donde hay 11 fallecidos, muchos heridos, los asaltos constantes en el transporte público, que por cierto, este trayecto de la México-Pachuca a esta carretera es uno de los más peligrosos en cuanto a los accidentes, en cuanto a los asaltos. Pero vamos a analizar por qué la problemática en el Estado de México es tan complicada. Si tú le preguntas aquí a un ciudadano aquí en la Ciudad de México en qué se transporta, él te va a decir, bueno, pues yo viajo en el metrobús, en el metro, tren ligero, agarro el trolebus, o sea, tiene opciones de transporte público por parte de su alcaldía, de su ciudad, pero en el Estado de México es diferente. Vamos a ponerlo así. El 52% del transporte en la Ciudad de México es por parte del gobierno y que, por cierto, está subsidiado. No pagamos la totalidad del costo, pero es de gran ayuda. Pero en el Estado de México el transporte público, público, o sea, que no está en manos de concesionarios, es apenas el 14%. Vean la disparidad de un 52-54% aquí en la Ciudad de México a un 14% o 12% en el Estado de México. ¿Y qué pasa esto de privilegiar el transporte público concesionado? En el Estado de México ha sido un gran negocio para grupos políticos, para políticos, por ahí buscan un señor que se llama Isidro Pastor, pero incluso participación de antorcha campesina en las concesiones en el Estado de México. Ha sido un negociazo. Se ha privilegiado, sí, poniendo en riesgo por no cumplir con ciertas normas, por no cumplir con las normas básicas de seguridad que nos da como resultado este tipo de accidentes. Unidades de transporte público con más de 30 años en servicio, porque resulta que también hay otra problemática en el Estado de México. alrededor del 42%, 43% del transporte concesionado, o podríamos ponerlo entre comillas concesionado, es irregular. Esto es tolerado o pirata. Vean nada más a qué se tiene que enfrentar la ciudadanía, y es una problemática que únicamente vuelve a salir cuando ocurren ese tipo de tragedias, o que hay un asalto sumamente fuerte en alguna de estas carreteras que ya lo hemos dicho, bueno, que están en el Estado de México, la México-Pachuca, la México-Toluca, que han sido características precisamente por mostrarnos los riesgos a los cuales se enfrentan los ciudadanos, porque, por cierto, muchos de estos ciudadanos vienen a trabajar aquí a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué tienen allá? El tren suburbano, un mexibus que está incompleto y que no funciona bien. Existió hace muchos años un sistema de transporte troncal que desaparecieron. ¿Por qué? Porque muchos políticos del Estado de México también se beneficiaron de las concesiones de transporte público. ¿Se acuerdan del señor Enrique Ochoa que, bien, sus concesiones no las tenía en el Estado de México, pero tenía un montón de concesiones de taxis? Bueno, todo esto va en detrimento de los ciudadanos que tienen que desplazarse desplazarse con riesgo de que los asalten, de que choquen, de que haya conductores no preparados, que tal vez vayan en el celular, como mencionas, bajo los influjos del alcohol o de alguna sustancia. Vicente, es una problemática que no se debe de abandonar, pero que, desgraciadamente, la ciudadanía no tomamos muy en consideración hasta que ocurra una tragedia que nos afecta. Y, en este caso, ¿quién sería la autoridad, mi querido Mariachi, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o quién sería la autoridad? Bueno, no, pues, precisamente, la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Y, por cierto, hasta que le decía a este señor Isidro Pastor que tiene relaciones. Bueno, ya no está, ya se hizo independiente, ya ni siquiera está en el PRI. Pero, en algún momento, señor, con relaciones con grupos, el pulpo del transporte público, eso le han mencionado mucho, pulpo de transporte público en el Estado de México, ese señor con esos lazos, en algún momento fue Secretario de Movilidad del Estado de México. Entonces, la autoridad del Estado de México es quien tendría que poner orden en eso y no lo hace, Vicente. Oye, mi querido Mariachi, voy a invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos en el 8.1 Canal de Televisión Abierta en el Valle de México, en la octava, y a través de YouTube, nuestro canal Sin Censura Media, que se suscriban también a tu canal, que te busquen como el Mariachi Ninja en YouTube y que también le entren al debate, a los temas álgidos, a la controversia en Twitter, buscándote y siguiéndote en arroba el Mariachi Ninja. Oye, de los temas...